Y Ovidio Guzmán buscará por todas las vías legales evitar su extradición a Estados Unidos, pues de lo contrario podría enfrentar una condena similar a la de su padre, el Chapo Guzmán. Uno de los herederos de Joaquín el Chapo Guzmán podría enfrentar un juicio similar al del mediático líder del cártel de Sinaloa. Al filo de que venciera el plazo, el gobierno de Estados Unidos pidió a México la extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes de Los Chapitos, facción del cártel liderada por su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito. El ratón fue detenido el 5 de febrero pasado tras un fuerte operativo de las fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa. Fue el representante legal de la embajada de Estados Unidos en México quien entregó la información completa a la Cancillería y la Fiscalía General de la República. El ratón es acusado de tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana por la Corte Distrito de Colombia, junto a su hermano Joaquín Guzmán López El Güero. Pero no todo está perdido para Ovidio. Tendrá la oportunidad de impugnar y ampararse contra su posible extradición y entrar en una espiral jurídica que escala incluso hasta la Suprema Corte. En caso de ser entregado a Estados Unidos podría enfrentar un juicio y un destino similar al de su padre, quien hoy cumple una condena de por vida en la prisión de super máxima seguridad de Florence, Colorado. Ángel Hernández.